¡Qué pedo, pendejos! Esto del internet está muy de moda Con los pinches mocosos Pero es pura pendejada Puros pinches nintendos Y pubertos mamando verga Yo sí les traigo algo útil, cabrón Información que cura Diría la pinche Lola ¡Empezamos! Y ahora les traigo un análisis Y un productazo, cabrón La pinche hielera de Loxo Esta madre cuesta 65 pesos ¡Están pendejos, cabrón! ¡Está bien cara! Yo lo que hago es decirle al pinche cajero ¡Toy 50 baros, cabrón! ¡Y me salgo! ¡Chinga a su madre! Está hecha de Esa madre Esa que usa el rata Pa' sus pinches maquetas Pa' sus pinches gastos inútiles Mejora una hielerona Le caen como tres caguamas ¡Pero ponte verga! Vacías todo el pisto en la hielera ¡Y macizo! ¡Le caen como ocho! ¡Huevo! ¿Qué? ¿Esperaban demostración? ¡Están mamando, pendejos! ¡Nomás tengo una caguama! ¡Presten feria pa' las otras dos! ¡A ver si están vergas! Si el video te gustó ¡Deposítame una pinche feria, cabrón! Y si no te gustó ¡Estás todo pendejo! ¡La vemos! ¡Estás todo pendejo! ¡Estás todo pendejo! ¡Hasta todo pendejo! Gracias por ver el video.